Hola amigos, hoy salida micológica. El tiempo está viniendo, para mi pobre entender sobre la materia, está viniendo muy bueno. Están viniendo días de sol, días de agua, que creo que es lo que necesita todo lo que nace en la Tierra. Y entre ello, pues las setas. Pero ¿qué ocurre? Que hemos tenido dos o tres semanas fatales. No sé si, como decía Antonio, es por la luna, que hay una de las fases de la luna, hay una que ya lo comentamos en el reportaje anterior, que no nacen las setas. Entonces, ¿cuál es el motivo? Pues no lo sé, pero los dos últimos reportajes que hicimos, pues un poco desastre los dos. Hubo que, no sé, que extenderse mucho con setas de muy poco valor, de poca importancia, para poder rellenar el programa. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, pues yo estuve ayer dando una vuelta por los alrededores del pueblo, a un par de kilómetros, y en un, lo que fue un campo de fútbol de estos que había por los pueblos antiguamente, donde jugaban los niños, los mozos, que luego se perdió, y está, pues, de barbecho, está, de esa hierba que nace, que no lo comen ni las vacas. Pues ahí vi cantidad de lepiotas. Lo vi ayer por la tarde, sobre las seis de la tarde, ahora son las ocho de la mañana, es la hora que nos vamos a ir hacia ello, y he llamado a Antonio. Quiero, lo que vi fueron lepiotas, pero no sé qué lepiotas. Es una de las setas que me tiene muy mosca. No conozco casi ninguna, y consumo muy pocas, muy pocas, muy pocas, cuando Antonio ya me dice, esta es, y esta... Bueno, la lepiotas, ¿qué ocurre? Que me pensaba que era una seta muy buena, muy comestible, pero hasta que apareció un día una noticia en el periódico de alguien que se había muerto un matrimonio por consumir setas lepiotas pequeñitas, que no tienen los siete o ocho centímetros de diámetro. Ahí ya te quedas en alarma. Luego, pues, las veces que he salido con Antonio tampoco ha dado una explicación muy clara para que yo sepa cuál es la venenosa y cuál no. Bueno, quiero que hoy, a ver si esa explicación nos la da, para que quede claro. Para que quede claro, porque es una época que están naciendo muchas lepiotas, se ven por todos los praos, y hay gente que muy a la ligera las coge, ah, una lepiotas, se la lleva y la consume. Pues yo quiero que quede claro cuáles son las venenosas, cuáles no. Que no podemos terminar ahí el reportaje, iremos a ese bosque de haya, en el que solemos ir de vez en cuando, y lo terminaremos allí. A ver si también ha nacido algo, porque la última vez también fue un poco de desastre. Así que nada, me voy hacia este campo perdido, donde vi ayer las lepiotas, ahí me encontraré con Antonio, y ahí comenzaremos el programa. Bueno, pues esto es lo que fue hace años, un campo de fútbol, y aquí tenemos las lepiotas. Muchas, cantidad de ellas, de diferentes tamaños, y Antonio ya le he visto por ahí, vamos a ver si se acerca, y como antes dije, nos comenta cuáles son. Bueno, pues aquí tenemos a Antonio, en el lugar donde habíamos quedado. Antonio, buenos días. Buenos días, Tomás. Yo no sé si es la época de las lepiotas, pero hay muchísimas, y hay, además lo he dicho en la entrada, hay mucha gente que las coge, no sé si un poco a lo loco, como se suele decir. Pues un poco, un poco sí, sí. Me voy a explicar. Antes de ayer, me ha enseñado uno unas fotografías, en el móvil, de que a ver si eran buenas y tal. Digo, sí, son buenas, pero como están, no son buenas ya. O sea, efectivamente era la lepiotas Procera. Vamos a hablar un poquitín hoy más de la cuenta con ella. Hay una, yo lo que he dicho en la entrada, de que te he oído a ti, de que no supera el sombrero 7, 8 centímetros. Eso lo hablamos ahora. Eso es menos no usar, ¿no? Entonces, este muchacho me enseñó las fotografías. Digo, sí, efectivamente, es la lepiotas Procera, seguro, seguro, seguro. Digo, pero estas como están, ya no son comestibles. Estaban muy secas. Bueno, pero no son tóxicas, ni mucho menos. Es afirmativo, afirmativo. Esto, por ejemplo... Vamos a ver, ¿esto qué es? Esto es la lepiotas Procera. ¿La Procera? La galamperna, llamada... Comestible. Comestible, buen comestible. ¿Y cómo diferencio yo, si no estás tú, y vengo y quiero coger para comerlas, esta de la otra que es venenosa? A ver. Bueno, vamos a ver. La principal característica es el tamaño. Las venenosas siempre son pequeñas. No pasa de los 7 centímetros. Ya, pero esta, a lo mejor hace dos días, era pequeña. Y me vengo... Y no sé si es la venenosa o no. Mira. Exactamente. Mira, aquí tenemos una pequeña. Esta es pequeña, porque ya está pasada. Mira. Vale, sí, pero yo vengo y veo esa y no la cojo pensando que es la venenosa, porque no tiene los 8 centímetros de diámetro. Efectivamente. Ante la duda, por pequeña tamaño, fuera. O sea, es irremisible eso. Ante el pequeño tamaño, bien sea porque no hay suficiente humedad, porque es la mala, bien sea la cristata y otras más mortales todavía que la cristata. La cristata simplemente es tóxica o venenosa. O sea, que me fijo en el tamaño y se acabó. El tamaño es muy importante. La que no supere los 7, 8 centímetros de diámetro, la dejo. No, 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 los 12. 12. Los 12. Oye, pues aquí hay muchas que a lo mejor no lo superan. Bueno, efectivamente. La segunda, esa que tenemos ahí. Ya, ya, ya. Esa a lo mejor no lo supera. Sí, lo supera. Esta tendrá 13. Pero no hay otra manera de conocerla, anillas, láminas, alguna otra cosa. Porque claro, cuando son jóvenes, tienen 8 centímetros. Y las otras del pie tienen como 8 centímetros. Tienen menos pie que estas. mira, esta tiene mucho. Esta que dices tú. Sí, esa es pequeña. Esa yo, si vengo solo, no la cogería. Bueno, pues si la puedes coger, no porque está ya pasada, ya ves. Sí. Está muy seca, ¿eh? Así como esta está a medias, ya está secándose, ya ven los extremos. Sí. Pero vamos, esta ya ves. Otra de las cosas, el pie largo. El pie muy largo. Hombre, el pie muy largo. Después también, vinoso, color vinoso. Sí, a ver. A ver. Sí. Color vinoso. Bueno, después las, pero vuelvo a decir, aquí las pequeñas esas, precisamente, tienen alguna similitud con, más pequeño, pero, una similitud con las manchas estas que tiene aquí el sombrero. Sí. Pero, una similitud muy parecida, pero, claro, mucho más pequeña. Vamos a ver aquellas que tenemos ahí de un tamaño tremendo. Sí, aquellas, parece que están... Estas sí que serían, estas serían, estas serían inconfundibles, ¿no? Afirmativo. Madre mía, que setas. ¿Eh? Vaya sombrero que tienen. Sí. Pues oye, ya que estamos aquí, si están para comer, cógelas. Vamos, vamos a verlo. Mira que... Madre mía, vaya paraguas. Y hemos dicho también siempre el anillo correrizo. Sí. Está... Pero eso lo tienen todas. La veredosa también. Sí, algunas sí, sí. ¿No ves? Está como pegado... Lo del anillo no me sirve, Antonio. No, no sirve, no, no, Si se mueven todas... El tamaño sobre todo, ¿no? Sí. La corpulencia y altura del pie, el color del pie. Pues muy bien. Y estas están, fíjate, están muy bien, pero no están tan bien. Venga, pues vamos a coger unas pocas para consumir y ya desde aquí nos vamos al bosque de las hayas. Bueno, esas concretamente las vamos a elegir. Pues decíamos que íbamos a hablar un poco más tendido de esta seta ahora. Y digo un poco más porque esta seta no es de ahora. en estas cantidades. Esta seta es, estas cantidades más bien de agosto, lluvioso y septiembre. Sí. Pero si me gustan saliendo ahora. Ayer he visto yo en dos praus, en uno concretamente conté 50. Podían ser 52 o 48. 50. Que aquí no nos... Bueno, aquí hay unas cuantas también, ¿eh? Y en otro unas 40. Vale, pero ¿cuál es el motivo de que salgan ahora tantas? Pues el tiempo. Sí. Que no es el tiempo adecuado. Y claro, ahora en este tiempo sí sale alguna, pero alguna, pero no es la cantidad que están saliendo. Bueno, vamos... Ahí tenemos dos que han nacido pegadas, pegadas. Ajá. De hecho, de hecho, mira... Vaya rabo. Bueno, vamos a coger esta. Bueno, mira, vamos a coger esta otra. Una de estas. No, esta no. Y esa tampoco. Mira, esta que ya está cortada. Esta está también muy bien. Sí. Y bueno, y nos vamos a ir a... al bosque de hallaz, porque... hay muchas, como vemos. Sí, 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 sí. Está a tope de ellas. Está a tope. Ya digo que es extraño en estas fechas que salgan esta cantidad, pero bueno, y vamos a ir al... Vamos a la hallaz a ver que nos encontramos ahí. Afirmativo. Bueno, pues mira, casualidad, camino a la hallaz, nos hemos encontrado con estas, estos champiñones, agaricus, que estoy seguro, ahora lo comprobamos, que es el agaricus arbencis, que es la bola de nieve. Qué grande, donde hay uno, ¿no? Muy, muy comestible. ¿Comestible? Muy bueno. Bueno, mira, este está pasado. A ver, ponle para acá las láminas. No, no, desde ahí, solo gírale. Sí, sí, están oscuras, muy oscuras. Muy oscuras, pero bueno, mira. este, este, diríamos que es de los mejores champiñones que nos podemos encontrar en el campo. Bueno, efectivamente. El otro día estuvimos en otro programa cogiendo el, el agaricus, el campestre, campestre. Y este es el arbensis. Y este es mejor comestible. Bueno, para mi gusto, es muy parecido. Hombre, le da mejor al campestre, pero para mi gusto, y es más agradecido en el plato, la carne queda blanca. La de este. El otro oscurece un poco, pero bueno. Bueno, pues ya estamos en el bosque de hayas, y el resto del programa, setas, no sé si veremos, pero árboles, hayas y algún roble, van a ver cantidad. Bueno, ahí parece que tenemos algo, vamos a ver. Tenemos a Antonio ya, investigando una de ellas. Voy a acercarme más. Bueno, pues después de estudiarla un buen rato, Antonio, te ha costado, ¿eh? Sí, sí, pero ya creo que la tienes. Sí, yo creo que sí. Es el, el, el Eucopacillus, Gentianius, ¿eh? Olor a harinoso, entonces esta seta, bueno, no es comestible, no es comestible, el Eucopacillus, Gentianius, es un, tiene un sabor amargo, y bueno, pues simplemente no es comestible, es que, al principio parecía que era una rúsula, pero no, 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 no porque, mira, tiene el, aparte, el pie, le tiene fibroso, como ves, no rompe como una tiza, y ese es el Eucopacillus, Gentianius, no comestible, entre otras cosas, porque es muy amarga, porque es amargo, pero ya ves, es que es curioso, es que a oler huele muy bien, como harina fresca, ¿eh? Un, un olor dulce, y sin embargo, el sabor es amargo, sí, 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 muy bonita, ¿eh? perfecto, bueno, pues ahí se queda, y nosotros continuamos, bueno, que, Antonio, llevamos ya un ratillo por el bosque, vimos, en el, afuera, en donde estaban las lepiotas, cantidad de ellas, allí ha habido un brote, muy fuerte, estas tortillas, pensábamos que aquí, en el bosque, también lo iba a ver, y de momento, bueno, nos hemos encontrado solamente, de momento, hombre, nos hemos encontrado una nueva, interesante, interesante, pero bueno, solamente una, sí, o sea que no, aquí no ha brotado lo que esperábamos, ¿eh? no, por lo menos la cantidad, efectivamente, no, vamos a seguir buscando, a ver si aparece algo interesante por ahí, pues sí, no nos queda más remedio, ¿eh? Mira, hablamos, y aquí tenemos, esto sí parece una rúsula, vamos a verlo, y bueno, arréncala, arréncala, y me la pones un poco en la mano, afirmativo, y es una rúsula, es una rúsula, mira, bueno, a ver, parte la, espera, 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 ahora, con mutiza, este tío, joder, sí, mira, ayer mismo, he estado viéndola en los libros, no me acordaba muy bien del nombre, pero ahora ya me acuerdo bien, es, me llamó la atención el color de la, de aquí, que es un color ocre, y esta es la rúsula fungi, tiene otro nombre, no sé qué, no sé qué, croletuca o algo así, pero vamos, fungi, gira por abajo, ahí gira, vale, perfecto, precisamente, es que allí la está viendo, que cuando no estás por el bosque, buscando setas, estás con los libros, claro, hay que, hay que estar al día, hay que estar un poco al día, tratar de estar un poco al día, porque con esto, este mundo es muy amplio, y, y aparte de eso, van leyendo, pero, hay detalles, por ejemplo, ahora mismo no me acuerdo si, si decía comestible o no, por ejemplo, y lo he leído ayer mismo, pues que ha sido ayer, no otro día, mira, mira, ¿qué? tú veas cómo están, ¿qué estás viendo? ¿algo? seguramente que vienes de aquí, sí, y no la ves, mira, me voy a poner donde estás tú, claro que no veo, sigue para adelante un poco, a ver, sigo sin verla, ahí veo ya una cosa blanca, sí, el borde de una zeta, ¿y cómo la has visto desde lejos? pues un filito, que se veía blanco, un filito, sí, límpiala un poco más, es una, sí, ya hemos hablado de ella, efectivamente, el piperatus, no vamos ni a arrancar siquiera, no vale para nada, pero, madre mía, que espure ahí, sí, curioso, cómo la has visto, con esta, es que fíjate, mira, mira la hoja, ahí, sí, esto ha caído estos días de viento, claro, hombre, aquí, mira, esto, esto es del año pasado, pero esto, es abono, abono, bueno, se convierte en abono, bueno, así que dejamos esta lastaria, que Antonio la, la echó la vista encima, a 20 o 30 metros, y estaba prácticamente tapada, bueno, ya he tomado más veces imágenes, de cómo está el suelo en este bosque, pero es algo que siempre que paso, lo veo, me encanta, que tenemos ese musgo, la parte baja de los árboles, tenemos una haya, toda la parte baja llena de musgo, bueno, mira esto, eh, tenemos aquí unas cuantas, eso son, una colivia eucalitorum, van a nacer aquí cientos de ellas, mira cómo está de ellas pequeñitas, aquí, 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 esta es muy común, esta seta, Antonio, bueno, son parásitos de la madera, de los troncos de madera, ¿no ves esto? esto es madera, eh, aunque esté cubierto de musgo, no ves nada, son parásitos, es madera, y son parásitos de, como, las hipolomas, las hipolomas, esta es una colivia eucalitorum, o sea, como las que nacen en los chopos, o no de esa especie, hombre, no dejan ser, la agrocibe agrílica, también sale, en la madera de los chopos, o en árboles, puedes coger una y tenerla a la mano, o un par de ellas, sí, bueno, mira, para ver la cantidad de carne que tiene, y demás, no tiene, no tiene, no tiene, no ves, todo en lámina, mira la carne, el filo ese que se ve ahí amarillo, yo creo, sí, eso sí, gira un poco más, ahora hacia el otro sitio, Antonio, para coger la parte baja, bueno, pues nada, colivia, esas son muy bonitas, y como nacen ahí de apretadas, y se cubre todo el tronco, toca con el palo en el tronco, que efectivamente, cuando has tocado antes, si se oye, toca, toca como has tocado antes, ese, suena al tronco, no es piedra, bueno, pues nada, vamos a continuar, bueno, pues yo he pasado por ahí, no he visto nada, parece ser que Antonio, mira, no has visto nada, porque parece una hoja, a ver, mira, ¿dónde? aquí, es que parece una hoja, ah, sí, efectivamente, oh, macho, parece una hoja, eres como un águila, parece un poliporos, vale, pues te dejo con los tuyos, bueno, entonces le tenemos a Antonio, que la está cogiendo, porque tiene que observarla, lo que suele hacer siempre, olerla, incluso probarlas, en algunas ocasiones, bueno, pues, sí, es que este es muy poco común, pero, me estaba en duda, en principio, es el Boletus russelli, ¿comestible? sí, bueno, comestible, sí, pero ya ves que no tiene, casi, que comer, característico, por el tronco así, rojazo, ¿no? girola más, la parte baja, la parte, al revés, más, ahí, sí, ahora, pum, leía por arriba, es poco conocido, este boleto, poco conocido, la primera vez que le veo, lo que pasa es que a base de leer y leer, pues, te vas cogiendo un poco, pero sí, y recuerdo que pone comestible, simplemente comestible, pero, bueno, pero ya ves que, que no sería casi comestible, lo que es, es buen camuflaje con el suelo donde se encuentra, ya ves, mira, ya ves, esto, a ver dónde está, le has tirado, ¿cuál es? aquí, aquí, aquí está, y mira, y si te alejas un poco la hoja, parece, asemejan mucho, sí, 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 muy bien, vamos a continuar, pues mira, aquí hay otra, sí, espera, 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 no la arranques, no, mira, bueno, está con sus bordes blancos, se ve un poco mejor, pero parece otra hoja, tú fíjate, así a simple vista, da la impresión, da la impresión, que es la Tricoloma terreum, pero así a simple vista, ya te digo que no, ya, te digo que no, porque, la Tricoloma terreum, es sinónimo de pinos, sobre todo a las orillas de los pinos, muy abundante, por cierto, no aislada como está, o sea, ya te puedo decir que esa no es, pero bueno, se asemeja mucho, vamos a ver si la conozco, y si no, joder, es que, es una Tricoloma, pero no, no es la terreum, o sea, no es la terreum, porque no sale aquí, no puede salir aquí, eh, el terreum, no vamos a quitar, a romper de momento, hasta mirarla bien, eh, porque, pero no la escondas, el pie, de la terreum, no es redondo, como vemos, además, después, es hueco, también, pero bueno, ya digo, la terreum, no, descartada de principio, sin mirarla por abajo, porque solamente nace, en bosques de coníferas, sin embargo, es muy parecida, eh, bueno, pues llévatela, eso es, así te has entretenido, con tus libros, eso es, la llevo, y, y la, estudio un poco, eh, perfecto, muy bien, porque aquí hemos visto otras, vamos a ver, aquí tenemos una pequeñita, es una rússula, una rússula, pero mira, mira que curioso, en reno es una, son dos, pero una, totalmente adherida, a la otra, ah, ya, si, dos troncos, pero arriba están unidos, soldados, soldados, es una rússula, no? si, es una rússula, no sé cuál es, ahora mismo, es un bosque, que siempre tiene, bastante rússula, verdad? si, muchas, y mucha variedad, o sea, no solamente cantidad, sino variedad, mucha, eh, buen porte de allá, y buen porte de, de este, yesquero, que, ya hemos hablado de él, pero bueno, es que, eh, invita a hablar más todavía, no? tú viste que, que formas más raras, eh, como esto de las películas del oeste, las, los cañolas, los paisajes que hay de fondo, siempre, eh, se asemejan, eh, escalonado, eh, muy bonito, y que mira, mira como suena, eh, si, está convertido ya en madera, 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 madera pura, pues nada, que ya hablamos en su día de él, de este además, efectivamente, pero yo creo que has venido, con toda la intención, a pasar por aquí tú, no? Bueno, es un poco, un paso obligado, por el tema, por, eh, la orografía que tiene el bosque en este lado, de que es muy propicio a que salgan setas, y se vean cosas bonitas, como esto, eh? Muy bien, pues vamos a continuar, a ver si, que está amaneciendo, eh, amenazando, amenazando lluvia, ya han caído unas gotas, por un par de veces, a ver si terminamos el reportaje, y no nos pilla el agua. Mira. Espera, espera Antonio, porque es tan pequeñita, tan tapada. Sí, ya puedes. ¿Sabes la que es? No. No. No, pero es, a ver, a ver. Uh, tiene el pie muy largo, eh? Sí. Es un tipo, no sé la que sé, pero puede ser una colivia también, eh, pero ahora mismo no. Pues al cesto, y a estudiarla. Y a estudiarla, especialmente. A ver, en los libros, lo mismo que está, vamos, esta es una rússula. Una que estaba junto a ella. Sí. La de la vuelta por arriba. Esta es una rússula. Sí. Muy bien. Bueno, así tenemos a Antonio, con otra que ha localizado. Espera, a ver Antonio, espera. Déjame pillarla ahí. Ha nacido ahí entre el musgo. Tiene un pie también bastante largo, ¿no? Sí. Es que claro, la salida entre el musgo, todavía se ha quedado un trozo aquí, eh? Vale. Espera, déjame ahí. Tú ya la tienes localizada. Joder, es que sí, parecía, por ahí parecía una, pero por aquí ya parece otra, eh? Ojo, eh? Es, hablamos siempre de lo mismo, de que hay que ver todo un poco. Mira, en primer lugar, parece que sale de una vulva. Parecía la clavaria nispónica, pero ahora ya lo dudo. El tipo de sombrero que tiene, recordamos de los, de las amanitas, que le tienen como colgando hacia abajo. El, el anillo. El anillo, perdón. ¿Eh? ¿Ves? Sí. Tirando hacia abajo. Después al, al arrancarla, que le he partido un poco, da la impresión que es una vulva. O sea, que podría ser una manita. Una manita. Y, 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 bueno, pues, eh, viene a corroborar lo que yo siempre digo, que la Z hay que verla entera. Porque aparentemente, según estaba, donde estaba, eh, y lo que se veía por arriba, daba la impresión, de que era una clavaria. Uh-huh. La nimpódica, o algo así. Sí, gíramela un poco. Ah, ya, sí. Pero, cuando la vemos ya del todo, el sombrero, el pie, la vulva, el anillo, sí. El anillo lo que, lo que me ha llamado la atención, porque es un anillo muy típico de las amanitas. Sí. Que es un anillo colgante, eh, lo vimos en una ocasión perfectamente, de cómo se formaba el anillo, y porque era colgante con unas amanitas Rubensteins, eh, recordarás. Y, después la vulva, que la había roto, pero, si vemos, es una vulva. Entonces, esta es la amanita virosa, muy venenosa. tan venenosa, como que, es muy fácil, que pueda provocar la muerte. Pues, madre mía. O sea, pero ya ves lo que es a veces, el... Sí, que hay que mirarlas. Hay que mirarlas todas, entera, la seta, porque, eh, yo enseguida, en cuanto la he sacado, hombre, en principio, la vulva, pero bueno, hay setas que, que también para... Y bueno, y nada más que decir, muy venenosa, eh, amanita virosa. Muy bien, Antonio, pues, reportaje terminado, y hasta la próxima. Afirmativo. Bueno, pues, eh, nada, final de la jornada, micológica, creo, que ha estado interesante, en principio, en ese campo, eh, que les decía, donde se encontraban las lepiotas, cantidad de ellas, creo que la explicación que dio Antonio, bueno, pues, me ha quitado un poco algunas dudas que tenía, y luego, en el bosque de hallas, en este que estamos tan acostumbrados, a encontrar siempre especies diferentes, parece, parece ser que comienza a salir alguna. Hemos tomado imágenes de un par de ellas, y, hemos dejado otra para otro reportaje, otra que apareció a última hora, ya habíamos cerrado este reportaje, y, apareció una, pero, dura bastantes días, así que en la siguiente salida, la verán. Que nada, que esto ha sido todo, y, sin más, hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!